El Espíritu Santo Santa María Adelante Se llama Concha Acaba de perder a su hijo Ay, María No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Cómo se llama? Amadeo Amadeo Lacks Pero en un par de años Sí, en a couple of years Yes, yes Muy bien No, lo entiendo, lo entiendo Hablamos más tarde Gracias, gracias, Trina Hablamos mañana Hasta luego Vosotros dos Venid aquí inmediatamente Directos a la bañera Y esto queda confiscado Hasta que viene de la gana Venga No, no, no Daddy's out of action I'm the boss Into the bath Al baño Now Go, go, go Go Hello Sí, Violeta Lacks Les he dicho mil veces Que jueguen en el jardín ¿Qué pasa? ¿Qué tal las galeradas? Bueno No me entusiasma El tipo de letra Pero es mi primera novela So, no regrets ¿Y tú? El Arts Institute de Chicago Quiere la exposición de Lacks Pero no hasta dentro de dos años Y yo dos años más Limpiando calcetines Pero a mí Necesito trabajar Sweetheart By the way I'm going to Barcelona ¿Qué? Han llamado del ayuntamiento Quieren convertir el palacete En una biblioteca Y trasladar el fresco de Teresa A un museo Ya, ¿eh? Pues les he dicho que de ninguna manera Se fresco no se puede mover De donde está Así que voy para allí A pelearme con todo el mundo ¿No? Sí, ¿no? Violeta Ahora no te puedes ir Yo estoy con la presentación Dani, Dani, Dani Te dejo comida en la nevera Tu madre puede ayudarte con los niños O podrías encargarte tú Un poquito de ellos Ok Lacks es siempre una buena excusa Para irte Ah ¿Vamos a discutir? Porque si vamos a discutir Me gustaría estar preparada Y habría que bañar a los niños ¿Quién os baña? ¿Tu o yo? ¿Cómo? Yo, nos baño yo No, 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 no No, 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 no. 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 Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo cubrimos con un cristal o si no, la otra opción? No, 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 no. Esa arpillera, ¿eh? ¿Tienes los planos de la casa? Sí. Los originales. ¿Qué? Aquí ves, justo aquí en el patio donde estamos, detrás del fresco hay una puerta. Y detrás de una puerta debía haber una habitación. Pero total, ¿una habitación secreta? Sí, no sé, esta zona es como si no la hubiera pintado él o como si la hubiera pintado más deprisa. Lo coincide con el resto del fresco. ¿Y si la abrimos? ¿Y si la abrimos? Sargento Paredes. Hombre, ¿el tiempo que van a estar sus muchachos aquí interrumpiendo el trabajo de los míos? Pues sí, hay que tomar huellas y recoger pruebas, o sea que unas cuantas horas. Uy, no, eso es una fatal, ¿no? Las obras van contra reloj, yo no puedo. ¿Tiene algún pariente o alguien de la familia que pueda darnos alguna información útil? ¿Qué tiene que ver mi familia con ese cadáver? Bueno, esa mujer lleva años sepultada en ese cuarto. Y el fresco que tapiaba la puerta lo hizo su abuelo, ¿no? Quizás no, las pinceladas de la puerta no coinciden con las del resto de la pieza. Ah, ¿es usted experta en arte? Me temo que sí. Bueno, de todos modos hay que analizarlo. ¿Hay alguien más que pueda contarme algo sobre Madeo Lax? Mi padre, pero vive en Avignon. ¿Y podrá contactar con él para pedirle que venga? No será fácil, no le gusta venir a Barcelona. Le gustará menos si recibe una citación policial. Selvas, dígale a sus chicos que no toquen nada de la habitación. A las órdenes, mi sargento. Buenos días, Andrea. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, sí. Yo estoy bien. Lo que pasa es que… han encontrado el cadáver de una mujer en casa de mi abuelo. ¿Sorry? ¿El cadáver? Come on, put it down. ¿En serio? Sí, llevaba unos años ahí dentro y la policía tiene que averiguar de quién se trata. Violeta, yo no puedo con estos dos, de verdad. Daniel, estoy hablando de un cadáver. ¿Me estás escuchando? No, I can't hear you. They are just... So, okay, tú quieres quedarte unos días más. No, 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 es que no se trata de lo que yo quiera. Había una mujer muerta detrás del retrato de Teresa y como comprenderás, me gustaría saber de quién se trata. Esto no estaba previsto. Look, honey, no tengo tiempo, ¿ok? He quedado con el editor en Roosevelt Park, so, te dejo, ¿ok? No, no, sorry, un beso. ¿Puedes hablar con los niños? ¿Papá? ¿Dónde estás? En el hotel. Pero no te quedes en un hotel. En el piso de la Rambla cabemos los dos. Me gusta ser un turista, Violín, aunque me busque la policía. Hablando de policía, el sargento quiere vernos mañana por la mañana. A sus órdenes, pues. Papá, yo tengo muchas ganas de verte. Y yo, hija, y yo. Las muestras tomadas en el carrillo vocal tienen entre un 70 y un 80% de fiabilidad. Intuida lo sabe. ¿Cuándo tendrán los resultados? En un par de días. Señor Lacks. Llámeme Modesto. ¿Tiene usted idea de quién puede ser la mujer que encontramos? Ni idea. Es imposible que se trate de alguien de nuestra familia. Estas por debas no tienen ningún sentido. ¿Por qué está tan segura? Puede ser alguien que se escondiera durante la guerra. Mi abuelo se exilió, la casa quedó vacía, la ocuparon los anarquistas. ¿Quién sabe lo que pudo pasar aquí dentro? Durante la guerra, Amadeo Lacks estuvo exiliado, pero nunca se ha sabido exactamente en qué país. Los principales destinos del exil español fueron Francia, Argentina y México. Lo sé. He repasado su biografía. Cuando se fue, en julio del 36, su esposa acababa de abandonarle. ¿Vamos a cotillear en la vida de mi abuelo? Le informo de que publicó un par de ensayos sobre él. Lo sé todo sobre Lacks. Bueno, pues entonces dígame si es cierto o no. La esposa de Amadeo Lacks le abandonó por otro hombre. Teresa huyó a los Estados Unidos con su amante, sí. ¿Y sabemos el nombre del amante? No. Modesto, ¿durante todos estos años ha tenido usted contacto con su madre? Mi madre se llama Alexia. Yo no sé nada de la señora Teresa Brucés de Lacks. ¿El baño, por favor? No sabe dónde está el baño. ¿Debería? Esta no es mi casa. Nunca lo ha sido. Mi padre nunca vivió aquí. Le crió una prima de mi abuelo que se llamaba Alexia, en Aviñón. Teresa se fue pocos meses después de dar a luz. O sea que abandonó a su esposo y a su hijo recién nacido. Vaya, yo creía que las señoras de buena familia no hacían este tipo de cosas. Violeta, cualquier información sobre la casa no será de gran utilidad. Cuento con usted. Disculpe. ¿Sargento? Lacks no es solo un apellido. Mi abuelo fue un artista único. Espero que no se lo olvide. Lo tendremos en cuenta. Un segundo, por favor. Por cierto, hemos encontrado esta llave en uno de los bolsillos del cadáver. No corresponde con ninguna de las cerraduras de la casa. No sé qué es lo que debe abrir. Dime. Sí. ¿Quieres instalarte conmigo? ¿He servido el sombra? Sí, sí. Además, he aprendido a cocinar. Desde mi hotel puedo ver las gárgolas de la catedral. Invito a cenar. Espero no bar de frente. Muy bien. No comentamos ningún problema. De acuerdo. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está ese mal nacido? Juan. Quiero verlo, quiero ver a mi hermano. Juan. Juan. ¡Amadeo! Juan, por favor. Por favor, ya. Déjalo. ¡Quinta! ¡Déjalo! El forense cree que puede llevar... Me he asustado. Sí, amo. Le decía que el forense cree que puede llevar muerta varias décadas. Vaya que perspicaz. Sí. Violeta, su abuelo se exilió en julio del 36. No sabemos a dónde. Y su esposa le abandonó poco tiempo antes. Bueno, si es que realmente le abandonó. ¿Qué insinúa? Tengo cabos sueltos e intento atarlos. Eso es todo. Y espero que tanto usted como su padre estén dispuestos a colaborar. Aunque la verdad a él no le he visto muy participativo. Ya le dije que no le gusta venir a Barcelona. Y mucho menos a esta casa. Ya. Mire, sé perfectamente qué significa poner en duda el nombre de una familia como la suya. Pero la mujer que encontramos muerta también tenía padres. Y puede que incluso tuviera hijos. Quienquiera que sea, alguien le habrá echado en falta todos estos años. Mi padre me está esperando. Si me permite. Música Hay otra puerta, pero ¿dónde? ¿Dónde? Vamos a ver si te gusta. ¿Os gusta? ¡Qué bonita! Bonita, ¿eh? Sí, mucho. Estrada, por dentro es aún mejor. Entremos. Vamos, sí, sí. ¡Amadeo! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Está todo precioso, tímida. Gracias, señora. Llevamos semanas esforzándonos. Vicinda, preciosa. Tienes que enseñarme la cocina. Señora Rosa, bienvenida. Gracias. Soler. Señora, bienvenida. Gracias. ¿Subo las maletas al primer piso? No, 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 déjalas aquí, Julián. La señora tendrá que decidir cómo nos organizamos. Hay muchas habitaciones, muchas. Los chicos dormirán los tres juntos, como en la calle Mercader's. Pero, Rosa, ¿pueden dormir cada uno en su propia habitación? Quiero que duerman los tres juntos. Y no se hable más. Venga. Está bien. Estos chicos ya no tienen edad de dormir con la niña. Es que no lo ve. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¿Qué me dices de esto, Eutimia? Ay, señor. No sé yo si esto de la electricidad no será cosa de brujería. Pues espera cuando suene el teléfono. No, dicen que eso da calambre. Bienvenida al siglo XX, Eutimia. Venga, niños. Subid a escoger vuestro cuarto. ¿Dónde estaba la cocina? Vamos. ¿Y tú no quieres escoger tu habitación? No dices nada, Madeo. Aquí las calles son más anchas que en el barrio gótico. Podrás salir y jugar con tus amigos. Señor, me permite. Creo que no podremos servir los uniformes alemanes. Bueno, ya hablaremos más tarde. ¿Sóles? Voy a por tus pinturas. Creo que las puse en mi maleta. ¿Qué? ¿Desde cuándo te preocupa el color de mis camisas? Claro, desde que murió mamá y combinas fatal los tejidos con los colores. ¿Y esa coleta? Pasaba por aquí y he pensado que podía invitarles a desayunar. ¿Les apetece un café? ¿Con pastas? ¿Alguna novedad, sargento? Me temo que sí. El puerto de Barcelona está digitalizando su archivo histórico. Preparan una exposición sobre los exiliados. Este es el registro de pasajeros que embarcaron en julio del 36 hacia Estados Unidos. Y aquí está. Teresa Broussés, 19 de julio. Destino Nueva York. ¿La han encontrado? Hemos rastreado los ficheros de inmigración americanos de la época y Teresa Broussés nunca entró en Estados Unidos. ¿Eso quiere decir...? Que han hecho horas extra. Quiere decir que o bien entró con otro nombre o que no entró. Y si hubiera fallecido durante la travesía, constaría la llegada del cuerpo. Comisario, ¿usted sabe si sigue abierta la sombrería de la calle Scudellers? ¿Cómo dice? Un momento, sargento. No entiendo nada. Escapó de Amadeo para estar con el hombre que amaba. ¿Escapó? ¿Quiere decir que Amadeo no la trataba bien? No, yo no he dicho eso. Teresa le abandonó. Eso es todo. Si me disculpan, tengo pis. Ya sabe, cosas de verdad. Lo que hiciera Teresa no tiene por qué ensuciar el buen nombre de mi abuelo. Me estoy cansando de sus insinuaciones, sargento. Violeta, esto se está complicando. Teresa se fue, pero no llegó a ninguna parte. Tengo un cadáver, un pintor y una mujer desaparecida hace casi 70 años. Y la única persona que pudo haberles conocido a todos se comporta como si esto fuera una broma. Mire, he tenido la deferencia de venir aquí y no citarles en comisaría, por ser quienes son. Espero que lo tengan en cuenta. ¡Que son para mí, que no! ¡Que son para mí, que no! ¡Que son para mí! Si volvéis a pelearos, no las preparo nunca más. ¡Sentaros! Por favor, no más. He dicho que no. Una más, solo una. Una y no más. ¿Esta soy yo? Pero si yo no soy tan guapa. Mira, aquí no parezco yo. El dibujo es para ti. Déjame que se lo enseñe a Juan. No, lo he hecho solo para ti. Menudo par. A ver si aprendéis a compartir vuestras cosas. Mis dibujos son míos y se os doy a quien yo quiero. Si me haces un dibujo, lo metes aquí, escondemos la caja. Y así solo lo encontraré yo. ¿Te parece bien? ¿Y los de Violeta? Pues se los das a ella. Esta es mis popcorn. Mira, si vinos. Eso. Vejame. ¡Gracias! 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 Mira, tengo miedo. A recoger los trozos. ¿Tú sabes lo que valía ese jarrón? Era ruso. Si no, te miras chino. Peor me lo pones. Cuidado con las doctrinas profanas, Rosa. Las montañas solo las mueve la fe. Pero esto es distinto. El espiritismo es una filosofía de progreso. El mundo está cambiando, Pater. Y tendremos que adaptarnos. ¿No le parece? Merci beaucoup. C'était incroyable. Vicenta, por favor, ¿puedes traer un poquito de agua? Impresionante. Si pudiera disponer de sus aptitudes en mis fábricas, sería un gran ahorro. Rodolfo, por favor, ¿puedes avisar a los niños? Me gustaría que saludaran a Madame Gauthier. Así practican un poco el francés. Enseguida. Chao. Concha. Veo que la señora te ha prestado el vestido y las joyas. Si te lo presta todo, igual un día de estos el señor Rodolfo se confunde de habitación. Timia, por Dios. ¿Cómo dices eso? Le diste el pecho a Amadeo y por eso no te trata como a las demás. Pero que no se te olvide, Concha. Aunque duermas en la primera planta, siempre serás una criada. ¿Se me acompaña? Sí, por favor. Escúchenme todos, por favor. Gracias, amigos, por haber atendido nuestra invitación. Gracias. Les he dicho a Juan y a Violeta que intenten convencer a Amadeo para que baje, pero no creo que lo consigan. Ese chico... El representante del sindicato solicita una reunión. No están conformes con los nuevos horarios. Las operarias quieren un receso más largo al mediodía. ¿Las operarias? Sí. Está bien. Me reuniré con ellas el lunes por la mañana. Como el pacifismo. Creemos en un mundo sin armas. Reivindicamos la revolución social que debe partir de nosotros mismos y no venir impuesta por gobierno o institución alguna. Y ello incluye, claro está, a la iglesia católica a quien respetamos profundamente. Muy bonito. Pero a barrer nos pondremos tú y yo. Es necesario también que las mujeres dejemos de someternos al dictado del varón. Que aprendamos a ser libres tomando nuestras propias decisiones y asumiendo nuestros errores. Porque quien piense con este hijo se equivoca alguna vez. Yo sé que Rodolfo no cree nada de lo que dije el otro día. Pero tengo paciencia. Y tarde o temprano se unirá la causa. Gracias. Todo esto de la igualdad, de la cooperación entre las personas. A nosotras no nos han enseñado esas cosas. Ni esas ni otras muchas, concha. Pero todo va a cambiar. Una mujer no es la comparsa de nadie. Ni hombres ni dueños. De nadie. Si no porque te crees que te estoy enseñando a leer y escribir. El que me preocupa es Amadeo. Está creciendo muy deprisa. Todos crecen muy deprisa, pero él... Es especial, señora. Pero tiene un corazón enorme. Él muestra su cariño de otro modo. Te lo muestro a ti, concha. A veces pienso que solo te quiere a ti. Desde aquel día, ¿te acuerdas cuando le cogiste en brazos? Cuando tuve a Juan y pude darle el pecho, entendí lo importante que es eso. Recuerdo que un día Amadeo se quedó mirando como le amamantaba. Debió ser terrible perder a tu hijo, ¿verdad? Ay, Violeta. Al buen día le tendrás que decir a tu madre que se calle. ¿De verdad? Ni se te ocurra. Mañana por la noche, Madame Gautier va a hacer otra demostración en el Teatro Doré. ¿Me acompañarás? Pero nunca ha dejado a los niños solos de noche. Los niños tienen ya pelo en las axilas, concha. Además, Violeta cuidará de sus hermanos, ¿a que sí? ¿Eh? La policía ha hecho insinuaciones muy desagradables sobre mi abuelo. Espero que nada de esto llegue a la prensa. Los niños y yo estamos bien, por si te interesa. ¿Dónde están? They are sleeping. Han preguntado mucho por ti. Pero no te preocupes, ¿eh? Les he dicho que tienes mucho trabajo. By the way, ha llegado una carta, es de Italia, de una tal Silvana Gentile. It came by priority post. Do you want me to open it? ¿Quieres que la abra? Urgente. Sí, escáneala y me la envías por mail. Ok. Oye, he encontrado un sitio para la presentación. Bien. Bye. Te hablo luego. ¿Te las apañas con la casa de los niños? Well, yes. Anoche cenamos pizza, bebemos cola light y no limpio mucho porque no ensuciamos mucho. Ya. Ya. Te echan de menos. Amén. ¿Y tú? Ah, esta mañana hemos tenido partido en la habitación. Ahora, ahora están echando la siesta. Ah. Ah. A ver. Oh. Parece inofensivo, ¿eh? Diles que volveré pronto. A tiempo para tu presentación. ¿Vale? Te lo prometo. A inicio. A inicio. Easy to. Ah, Dani, acuérdate de mandarme la carta. Silvana Gentile. ¿Tú quién eres, Silvana Gentile? Sí. En los últimos 15 años no ha habido ni un solo accidente en ninguna de mis fábricas. Ni uno solo. ¿De qué tienen miedo? Conocen las medidas de seguridad que se han tomado en industrias francesas y han organizado una asamblea. ¿Y qué será lo próximo? ¿Una marcha militar? No voy a permitir que ningún comité me diga cómo tengo que dirigir mis negocios. Los ánimos están caldeados, señor. Además, los aprendices que duermen bajo los telares creen que es indigno. Algunos empresarios están tomando medidas más racionales en algunas colonias... ¿Me estás llamando irracional? No, 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 señor. Yo solo digo que todo lo que pueda favorecer el rendimiento de los trabajadores... Yo trabajo todo el día, Soler. Y tú también. Que no me vengan con asambleas y sindicatos porque los echo a todos y contrato a gente que tenga ganas de trabajar. ¡Pero trabajar de verdad! ¡Maldito comunista! ¡Pero trabajar de verdad! Gracias, compañía Tequila! Mira Joder! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Fuera! No sabe de quién, para no respirar. Debería estar estudiando, Rosa. ¿De qué le van a servir en la fábrica tanta pintura y tanto monigote? Les preguntaba si quiere trabajar contigo. Este verano en Caldas no quiero ver ni un pincel. Y no se habla más. Este tren es mío. Con Chambra de Nalami. Dame esos dibujos. Si Madri Padre se enteran que han dibujado esto... ¡Dámenos! Yo no quiero. Si me los devuelves... Me mataré. ¡Padre! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, Dios! ¡No se me muestran! ¡Te guiases mayorcitos! ¡Para! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¿Pero qué te pasa, Amadeo? ¿Puedes hacer el favor de decirme qué demonios te pasa? No, no pasa nada, señor. Estarían jugando... ¡Estoy hablando con mi hijo! ¿Por qué te peleabas con tu hermano? Él sabe por qué. Mire, padre. ¿Qué significa eso? ¿La has cogido tú? ¡Señor! ¡Ya está bien! Querías llevarme al límite y lo has conseguido, hijo. ¡Me avergüenza de ti! Métese en tu cuarto y no salgas hasta que yo te lo diga. Y evidentemente este año te quedas sin vacaciones. Mañana mismo entrarás en la fábrica. Bienvenidos, señores. Gracias. ¿Qué tal las vacaciones? Cortas, como siempre. Ya tenía ganas de volver a casa. ¿A qué hora vuelve, Amadeo, de la fábrica? Amadeo está en su habitación, no se encuentra muy bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Amadeo, hijo, ¿te duele algo? A ver si tú tienes más suerte. Estás ardiendo. Has cogido frío. Cuando salgas por la mañana tienes que abrigarte, que ya empiezas a refrescar. Voy a subirte un poco de tomillo manzanilla para que se te baje la fiebre. ¿Y estas manos? Me duele mucho y no puedo pintar. Esto no puede ser. Mi padre quiere que vaya a trabajar porque no quiere que pinte. Solo por eso. Por suerte a veces en esta casa se hace lo que dice tu madre. No te preocupes, yo hablaré con ella. Ahora descansa. Voy a prepararte la infusión. Busqué su nombre en la red. Es profesora de Historia y del Arte de la Universidad de Siena. Escucha. Mi abuela murió hace unas pocas semanas. Aunque al principio no entendí la razón, mi abuela la nombró a usted en su testamento. ¿A mí? No les conozco de nada. Es ciertamente misterioso. Su abuela se llamaba Eulalia Montulli. Era catalana. ¿Te suena de algo? No. Quiere que nos veamos para contármelo en persona. Creo que debo ir. No creo que sirva para nada, pero... Vas a ir a Italia a encontrarte con una mujer que no conoces solo porque te lo pide su abuela muerta. Amadeo estuvo en Italia cuando era muy joven. Justo ahora que estoy aquí aparece ese cadáver. No sé, puede ser que tenga algo que ver todo esto, ¿no? En el mezzo del camino di nostra vita mi retrovai per una selva oscura. Papá, por favor, ¿puedes hacer como que esto te importa un poco? Aunque sea solo un poco. Bonito día. Si no ha venido usted a estropearlo. Pues mucho me temo que sí. Más del 90% de afinidad en las pruebas de ADN. La mujer que encontramos en la casa es, con toda certeza, Teresa Brusés, su madre. Siéntese. Pediré café para todos, nos vendrá bien. No parece muy afectado. Violeta, Teresa no huyó con su amante. Alguien la encerró en esa habitación, viva o muerta, y después terminó de pintar el fresco. Comprobaremos si en efecto no lo pintó una sola persona, pero por el momento cabe pensar que así fue. Por mucho que se empeñe, no podrá demostrar que mi abuelo estuvo implicado en la muerte de Teresa. Bueno, si está tan segura, le agradeceré cualquier prueba que pueda ayudarme a resolver el caso. Porque si usted supiera alguna cosa que yo no sé, ¿me lo diría? Déjame salir. Tengo que salir. Quiero irme. Tengo que salir. Quiero irme. Amadeo. Es el ruido. No hago mi voz. No pasa nada. No. Quiero salir. Me amo. Dejadme. Me voy a salir. ¿Quieres que me quede aquí contigo? Amadeo. Ya está. Concha. Concha. ¿Le pasa algo a tu hermano? He tenido una pesadilla. Un pez muy grande. Quería comerme la cabeza y mi cabeza era como un melón. Tengo miedo. Ven, acuéstate. Concha, ¿qué comen los peces? Pues no lo sé. Melones seguro que no. Mi abuela siempre decía que el pez grande se comía al chico. ¿Y el chico qué come? Anda, duérmete, que es muy tarde. Gracias. Se lo agradezco muchísimo, padre. Quedo en deuda con usted. ¿Qué te he dicho? El director dice que lo podemos llevar esta misma semana. El curso ya ha empezado, pero le admitirán. Señor, le tome la temperatura y sigue ardiendo. Yo creo que no sabía lo que hacía. ¡Se acabó! O esos curas le enderezan o no sé qué vamos a hacer con él. Además, Octavio Conde también está en ese colegio. Va a tener a su amigo cerca. ¿Y no podríamos mirar algún centro francés o inglés? Son jesuitas, Rosa. Es el mejor colegio de la ciudad. Le van a meter en el cerebro historias de mártires y suplicios. Tu hijo se ha abierto la cabeza dándose golpes contra una pared. Querías que durmieran juntos, que le dejara pintar, que fuéramos una familia moderna. ¿Y a dónde nos ha llevado todo esto? Disciplina, Rosa. No vivimos en esta casa porque nos haya llovido el maná del cielo. Disciplina y sacrificio. Eso me enseñó mi padre y es lo que pienso inculcarle a mis hijos. Mis hijos, mis hijos. Te recuerdo que también son míos. ¿Algo tendré que decir al respecto? No. Él es mi heredero y es responsabilidad mía. Y voy a hacer que entre en vereda, le pese a quien le pese. ¿Cuántos meses estará interno? Diez meses al año. Señora, ¿le dejarán pintar? No lo sé, concha, no lo sé. Pregúntaselo a mi marido. ¿Qué te pasa, Amadeo? ¿Qué ocurrió? Deje su mensaje después de leer la señal. Papá, soy Violín. Llámame cuando quieras o cuando puedas. ¿Cómo estás? No sé, al fin y al cabo, era tu madre. Venga, un beso. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasa, Amadeo? ¿Qué pasa, Amadeo? Son retas de concha y son mías. Están buenísimas. ¿Puedo coger otra? Mira, yo ya te he más que tú unos poemas. ¿Sabes algo de tus padres? Hace mucho que no vienen a verte. ¿Y tú qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Trabajar en los grandes almacenes del siglo. Algún día tendré mi propio despacho. Y las dependientas son guapísimas. Pues yo quiero viajar. Quiero ir a Italia. Porque ahí lo tienen todo. La pintura, la arquitectura. Quiero aprender. Chicos, un minuto de silencio. ¡Silencio! Os presento a Juan Lacks, un nuevo alumno que a partir de ahora vivirá con nosotros. Amadeo, ¿no vienes a saludar a tu hermano? ¿No? Os recuerdo que este sábado vamos a celebrar el concurso de pintura. Si alguno de vosotros quiere participar, que presente sus dibujos con su nombre y apellidos en conserjería. Me gustaría participar, pero es que no me sale nada. Me dejas ver lo que has hecho. Padre dijo que vendría a ver el concurso y me gustaría dibujar algo. Así se podría ver uno mío y otro tuyo. Yo no le voy a dar mis dibujos a nadie. Venga, Amadeo. Pero si has hecho más de uno. Al menos ayúdenme dibujar algo. Señor Lacks, levantaos. Pedro y Carlos están en la enfermería. Amadeo les ha agredido con un compás. Después ha agarrado a su hermano y... No puede ver a usted mismo. Sentaos. Dice que anoche le cogieron sus dibujos. Como puede ver, están firmados por los dos muchachos. Eran míos, borraron mi nombre. Cállate. ¿Y qué pasa contigo? Amadeo cree que fue Juan quien le robó los dibujos para dárselos a sus compañeros. No es verdad. Yo no le he quitado nada. ¡Mientes! ¡Silencio! ¿Os parece normal comportaros como dos borrachos en una taberna? Juro que yo no le he quitado los dibujos. No jures. Jurar es pecado. ¿Sabes quién ha sido? No. ¡Jurado por violeta! ¡Apadeo! ¡Jurado por violeta! ¡Apada! ¿No te han dicho que jurar es pecado? Yo me encargo de los desperfectos, padre. Quiero que mis hijos sigan aquí, al menos, hasta que el curso termine. Bueno, piense que los padres de Pedro y Carlos están muy indignados. Bueno, pues a ver si esto nos devuelve a todos la dignidad. No hace falta que me venda, padre. Yo así lo que tengo que hacer. ¡Apadeo! ¿Qué haces aquí? Si sales por esa puerta no volverás a pisar esta casa en toda tu vida. Escucha, a ver qué pasa. Mírame cuando te hablo. ¡Me mates! ¡Apadeo! ¿Qué haces aquí? ¡Hijo! ¡Rodolfo! ¿Qué pasa? ¡Apadeo! Despídete de tu madre. No volverás a verla nunca más. ¡Apadeo! ¿De vas, hijo? ¿Dónde vas? Lejos, madre. Tan lejos como pueda esta casa. ¡Concha! Cierra puertas y ventanas. Y cubre todos los relojes de la casa. El hijo mayor de los laxapuerto. ¡Apadeo! ¡Suscríbete! Soler dice que Portugal y Turquía no han respondido como esperábamos. Hay que abrir mercado, ir más lejos, a Sudamérica. Nuevos tiempos, nueva imagen. ¿Quiere que vaya a tantear el terreno? No, quiero que vendas nuestros productos, Juan. Quiero que te quedes unos meses en Argentina y Uruguay y seas nuestro representante oficial. Lo haré, padre, y lo haré muy bien. Con permiso, el señor Soler está aquí. ¿Qué sucede? Se ha parado toda la actividad de todas las fábricas. Pero Madrid no autorizó la huelga. Ese es el motivo, señor. Se han amotinado. Hay carteles amenazadores por todas partes. En la fábrica de San Andrés han colgado una pancarta con su nombre, señor. Será mejor que hoy no salga de casa. Bueno, yo estoy harto de tanta tontería. Muerden la mano que les da de comer. Señor, es peligroso. Pues obedecen o se van todos a la calle. Han cortado muchas calles, ya hay piquetes por todas partes. Y se ha oído algún disparo. Es cierto, no atenderán a razones. Ya me encargaré yo de que entrenen razón. Espera. Julián, ¿el coche sigue en la puerta? Sí, señor. Sí, señor. Por favor. Vamos. Espere, padre, que voy con usted. No, vosotros quedaos aquí. Estad pendientes del teléfono. Si pasa algo, ya os llamaré. Pero que suelen las botes. ¡Juana! ¿Qué ocurre? ¡Rodolfo! Dona madre, quédese aquí. Juana, ¿dónde va tu padre? No, 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 no. Gracias. ¿A qué hora salió, Rodolfo? ¿A qué hora salió, Rodolfo? No, 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 no. ¿Qué haces? No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Acompáñala a su habitación y acostadla. No ha comido nada en todo el día. Sí. Le prepararé algo. Vamos. Pobrecita. Le va a echar mucho en falta. Vamos. No te asustes, Violeta. Te aseguro que no es ninguna trampa. Se trata de Amadeo. ¿Sabías que tu abuelo estuvo aquí en Italia? Sí, sé que estudió aquí cuando era joven. También más tarde, Violeta. Amadeo estuvo aquí algunos años después y no vino solo de visita. Silvana, sé todos los movimientos de mi abuelo. Con quién estudió, quiénes fueron sus profesores, sus clientes, lo sé todo. Me temo que no. Me temo que no lo sabes todo. Entremos. Pero él jamás pintó desnudos. Nunca. Además, no están firmados. ¿Por qué no quiso exponerlos en ninguna parte? Pero él nunca... No son suyos. Fíjate en la disolución del pigmento. Las texturas. La luz. ¿Y quién es ella? Es siempre la misma modelo. Es la mía nonna. Mi abuela. Eulalia Montu. Y... Estos cuadros han estado aquí durante todos estos años. No han salido de esta habitación. No. Eulalia los guardó. Pero... ¿Por qué mostrarlos ahora? Se avergonzaba de haber posado por mi abuelo. Nuestro abuelo, Violeta. Yo también soy nieta de Mateo Lax. Violeta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. 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 No se espera. No se espera, me está esperando. Voy a ir con él. Amadeo. Usted, afuera. Seguí en mi cielo, me la sacó. Sí, lo que quieras, afuera, se acabó. Acabo de tomar el pelo a mi familia, hombre. ¡Vaya! Amadeo, eres tú. Dios. Qué guapa estás. Y tú también. Madre. Aunque no lo crea, me dolió mucho su muerte. Tu padre también se arrepintió de lo que pasó cuando te fuiste. Estarás muy orgulloso de saber que has vuelto con ganas de asumir tu responsabilidad. Yo pienso seguir pintando, madre. Soy pintor y quiero seguir con este trabajo. Claro. Y yo, con mis aficiones. Estoy segura que sabrás agradecer todo lo que tu padre hizo por ti. ¿O crees que he sido yo la que te ha estado mandando dinero durante todo este tiempo? Bueno, no sé, madre. Yo no tengo... Yo no sé nada de... de telas, ni de fábricas, ni de todo eso. Juan te enseñará. Él trabaja duro para que salgamos adelante. Ahora que estás aquí, podréis hacerlo entre los dos. Si trabajáis juntos, todo será más fácil. No pienso renunciar a mi vocación. Está bien. Podrás tener tu estudio en el desvano. Pero debes asumir quién eres, hijo. Y sentirte orgulloso. Vamos, Violeta. Vamos a decirle a todo el mundo que el señor Láxia está aquí. Concha. Ya estás aquí. Amadeo. No, estás aquí. Hola. Pero si estás igual que siempre. No. Sí. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis, eh? Pues... Vicenta y Julián se casaron. Sí. Ella está embarazada. Bueno, ¿qué te parece? Que estás muy mayor. ¡Hola! Mi maridito está bajando sola a sol. Me llega a casa y no quiere quedar. Ya me lo imponía a la cantación. Y está sin volar por el fusil. Ahora tengo un plato estando el asero. Un rico plato que está produciendo. Soy mi prima que es mi familia. Y yo me esmero al cupidá. Papá Conde va a traspasarme en la dirección de los almacenes. Dice que ya ha aprendido todo lo necesario para vender enaguas y tacitas de café. Por el señor Conde, el rey de comprarlas. Compras y venderás, pero no fabricarás. Pergotón. Hola. ¿Qué quieres? Nada. Última copa y me retiro. No, no. Pero te dejo un buen hermano. No, yo mañana tengo despacho con Soler, ¿eh? Pero le va a despachar mi hermano. Eh. Por Soler. ¿Y qué tal con Juan? Te está echando una mano en la dirección. Bueno, dirigir un imperio es algo muy difícil, señor Conde. Debería saberlo. Pero mi hermano se resuelve muy bien como capatar del almacén. ¿Has mandado al almacén? Amadeo, yo creo que deberías confiar en él. Trabajo con tu padre. Yo se lo confío en mis hermanos, Octavio. Y en ti. Eres mi mejor amigo. Salud. Ayer se pararon todas las máquinas en San Adrián. Necesito que me autorices a traspasar la producción a Mataró. Pero usted sabe qué hora es Soler, ¿eh? Me acaba de decir el sereno que es hora de acostarse. Amadeo, esto es serio. Los empaquetadores no pueden extraer brazos cruzados mientras se repara la avería. Muy bien. Pues espérame en el desayuno. Ahora bajo Vicenta prepara unas torrijas. Bocate de cardinali. Venga. Así que justo cuando estalló la guerra civil vino aquí con Eulalia. Sí, ella tenía 14 años. Trabajaba en la casa Lax. Era hija de dos miembros del servicio. Él era mucho mayor que ella. Muchísimo. Se hacían pasar por padre e hija. Salían poco y nunca nadie supo que él era quien era. ¿Y tuvieron una hija? Sí, mi madre. Murió hace tiempo. Y mi abuela me contó toda su historia. En su testamento pide que los cuadros sean expuestos en la casa donde vivieron los dos. La casa la van a convertir en una biblioteca y dudo que quieran exponer estos cuadros al lado de los niños leyendo libros. Fueron sus últimas voluntades. Mi abuela me vio toda su vida avergonzada por lo que tuvo que soportar al lado de Amadeo. Se la llevó de su casa, la apartó de su familia y abusó de ella. Cuando se cansó, la dejó aquí y volvió a Barcelona. Se lo debo. Se lo debemos. Tu padre siempre era el último en acostarse, pero siempre se levantaba antes de que saliera el sol. Conocía el nombre de cada uno de sus trabajadores. Y a ti ni siquiera te han visto la cara. Eres un fantasma, Amadeo. Para todo el mundo. Incluso para mí. Buenos días. Bueno. Todo según lo previsto. He organizado un pequeño refrigerio para el personal. Don Manuel, el escribiente principal. Señor. ¿Qué tal? Monserrat Espelleta. Sus padres trabajaron aquí. Lamentablemente murieron. Vaya. Lo siento. Señor Lax, con su permiso, le hemos preparado una pequeña sorpresa de bienvenida de parte de todos. Espero que le guste. Igual que crece el trigo, alegre en el trigal y sube la marea del arenal, me empleo con orgullo y grandes son para que crezca el nombre de mi patrón. Gracias. 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 Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. El doctor dice que es por la edad, que mi cuerpo está cambiando. Que tome aceite de ricino y legumbres. A mí no me gusta el recino. ¿Puedo moverme? Me pica el pie. Claro. Es el primer retrato que me pintas desde que volviste. Lo colgaré en mi habitación. Antes era más divertido cuando dormíamos los tres juntos. Amadeo, abajo hay una chica que dice que quiere verte. Pues dile que suba, concha. ¿Aquí, al estudio? Sí. ¿Es tu novia? ¿Qué haces, Violeta? Quiero verlo. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué nunca dejas que veamos lo que pintas? Porque los cuadros hay que verlos terminados. Igual que las mujeres, ¿eh? Que nunca sales de tu habitación sin peinarte antes. ¿Quieres descansar un poco? Sí. Usted dirá por qué me he hecho venir. ¿Te gusta la pintura? No sé. Tienes una voz muy bonita, Montserrat. Pero bueno, se da igual. Los dos sabemos que a ninguno de los dos nos gustan los telares. ¿Me equivoco? Bueno, no está bien que yo lo diga, pero yo soy muy buena trabajadora. Ya. Aunque me gusta cantar. Cantaré en un escenario. Bueno, Montserrat, pues resulta que a mí me gusta hacer que los sueños se cumplan. Con las siete plagas Caídas del cielo Sienten los egipcios Un gran desconsuelo Bellas concubinas Vienen a mostrar Al rey sus encantos Con sensualidad Bien, bien. Bueno, no desafina, pero se mueve menos que un poste de telégrafos. Bonita, empieza otra vez, pero sacándote ese abrigo tan largo. Esto. Con las siete plagas Caídas del cielo Siento en los egipcios Un gran desconsuelo Un momento. Me encantaría saber Qué hay debajo de esa blusa Y estoy seguro que a mis clientes les pasará lo mismo. Prefiero seguir así. Ah, prefieres seguir así. Muy bien. Si prefieres seguir así, mejor la llevas al coro de la catedral. No, no, no. Resundo. Espera. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Mira, ¿sabes qué fue lo primero que me mandó a pintar mi mejor maestro? ¿Eh? Un plátano. Y juré que en mi vida haría algo tan estúpido. Pero ¿sabes qué aprendí? Que a veces tenemos que saber decir que sí para luego poder decir que no. Venga. Me da vergüenza. Como vergüenza más rara, si tú eres un artista. ¿Eh? Tranquila. Venga. ¿Sabes por qué? Porque a partir de hoy no voy a permitir que nadie vea lo que es mío. ¿Eh? Cómetelo. A ver si se anima el gran faraón, tan casta y mudosa que puedo hacer yo. Vaya yo por donde vaya, busco para mi señor algo que me satisfora. Y le hagas sentir mejor. No me tengo por coqueta, disco lánica esquivana. Aunque por mi faraón hago lo que haga más falta. No está mal. ¿Cómo has dicho que se llama? Un serras payeta. ¿Qué? Una flor de humilo, bonita y saliente. Traigo yo escondida, bajo mi faraón. Todos los soldados la quieren tener. Algunos incluso la quieren meter. ¡Vaya yo por donde vaya, busco para mi señor algo que le satisfora. Y le hagas sentir mejor. Adelante. Brava, brava. Oye. Y esa es flor, ¿eh? Espera, espera, espera. Bella olimpiada. Dame. Dame. ¿Vas? Bueno. No, no, no. No, no, no. No, no. No es lo que ha elegido ella. Esta vez gano yo. Siempre he pensado que estabas loco. Pero no, eres malo. Eres una mala persona, eso es todo. ¡Eres malo! ¡Mírame! ¡Desgraciado, mírame! Violeta no se encuentra bien. He tenido que avisar al médico. ¿Puedes saber qué os pasa vosotros dos? El tiempo, madre. Pasa el tiempo. Lo que ocurre es que unos crecen mejor que otros en esta casa. Adelante. ¿No sabías que tenías un piso en la Rambla Catalunya? No, yo no lo tengo. Lo tienes tú. No. Hombre, yo tengo las mías, ya. No, 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 no. Ven, ven, ven. He venido al paraíso. Ya verás. Bueno, quiero. Entre Registro. Te quiero. Les voy a ver. Segui así, mamá. innovate Yo también soy nieta, también veo lax. Se lo debo. Se lo debemos. Papá, ¿no puedes irte? Hay algo que no sabes sobre Amadeo. Tienes... tuviste una hermana y tienes una sobrina. Llámame en cuanto puedas. Un beso. No, no. Me voy a trabajar. ¿Por qué? Por ese distrito. No. Concha, Conchita. Si nos puedes hacer una copa, te regalo una rosita. Concha. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Cómo se va a llamar? Eulalia. Eulalia Montu. Laya. Yo la llamaré Laya. Laya. ¡Laya! ¡Laya! Señora, no sé qué está pasando. Modesto. Mi hijo está en Caldas. Está con Concha y con mis padres. No les pasará nada, ¿verdad? No, no les va a pasar nada. Pero saca su maleta, mete su ropa. Aquí está todo, cógelo. Señora, el señor tiene llaves. Sigue metiendo la ropa. ¡Vámonos! 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 ¿La hija del chofer? Y de una de las doncellas. Los pintó él, no hay duda. No se exilió solo. Se fue con Eulalia. Y Eulalia fue su criada, su amante, su modelo, todo. Tuvieron una hija, tu hermana, la madre de Silvana. Después volvió a Barcelona y nunca más se preocupó por ellas. Mírame, Marcho. Yo no pienso regalarle ni un minuto más. Y tú deberías hacer lo mismo. Deja ya de jugar a los detectives. Violín, tus hijos llevan semanas sin verte. No les echas de menos. ¿Sí? Sí, Ricardo, soy yo. De acuerdo, voy para allá. Sí, sigue aquí. No. Lo intentaré. Venga. Papá. He dicho que no. Dice que tiene algo muy importante. Mira, estoy harto. Todo eso pasó hace mil años. Tú tienes tu vida, yo la mía y ninguna de las dos tiene nada que ver con esas historias. Amadeo y Teresa ya no existen. Pero tu marido y tus hijos te están esperando. No hagas como él, hija. Amadeo se apartó de todo y de todos. Ya sabes cómo acabó. Papá, no puedes escaparte ahora. Dímelo, ¿hay algo más? Dímelo, dímelo de una vez, dímelo. Tú mismo acabas de descubrirlo. Amadeo no era un santo. Quizá fue un pintor ejemplar, pero moralmente no fue un ejemplo para nadie. Hombre, ¿por qué dices eso si tú apenas tuviste contacto con él? Papá, por favor, quédate unos días. Quédate solo unos días hasta que todo esto se aclare. ¿Me prepara la cuenta, por favor? No me dejes sola, por favor. Podríais replantearos la destrucción de las salas. Reservar una planta solo para explorar los cuadros de los que te hablan. Bueno, bueno, espera ver esto y luego decís si convertimos esto en un museo o en la casa de los hombres. Está cerrada con llave. Habrá que echarla por acá abajo. Oye, ¿sabrá la policía? Puede que sí, pero a mí me puede mucho más la curiosidad. ¿Qué habrá adentro? ¿Otra momia? Espera, déjame probar con esta llave. Espera, espera. Déjame ir. No, no va a pasar nada. No quiero que tengas miedo. Es su hermana, Violeta Aranx. Es precioso. ¿Y estas maletas? ¡Amadeo, abre o echo la puerta abajo! ¡Amadeo! ¡Amadeo! ¿Dónde estás? ¿Dónde está ese mal nacido? ¡Juan! ¡Quiero verlo! ¡Quiero ver a mi hermano! ¡Juan! ¡Juan! ¡Amadeo! Teresa Brucés. La maleta de mi abuela. La Piedra Lunar. ¡Déjalo! ¡Victor! ¡Déjalo! 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 ¿Qué significa esto? Significa que no pensaba irse sola. Que quería llevarse a su hijo con ella. Tengo que llamar a mi padre. Tengo que llamarle. ¡Venga! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Qué pasa? Teresa. ¿Eh? ¿Amor? ¿Amor? Teresa. ¿Qué te han dicho? ¿Eh? ¿Qué te...? ¿La has matado? ¿Eh? ¿La has matado? ¡La has matado! Teresa no quería abandonarte. Quería llevarte con ella. Mira. ¿Este libro te dice algo? Ricky Collins. Gran amigo de Charles Dickens. Aquí... He visto que hay palabras marcadas. Lo normal sería marcar un párrafo, una frase... ¿Pero palabras? Tomaremos huellas en esta habitación. Es mejor que todo siga como está. Bueno, ya sabemos cómo murió Teresa. El cráneo tiene una fractura. Probablemente le dieron un golpe. Un golpe fuerte. Teresa iba a dejar a su marido y, por lo visto, se supone que iba a llevarse a su hijo con ella. Una fuerte discusión o... Se supone. No tiene pruebas. No tengo otra hipótesis. Y tampoco... Tampoco tengo otro sospechoso. En pocos días podremos cerrar el caso. ¿No puede cerrar el caso así como así? ¿Cargarse la reputación de mi abuelo sin demostrar nada? Todos los indicios apuntan en la misma dirección. Y usted lo sabe tan bien como yo. Por cierto, ¿qué tal por Siena? Demostraré que Mediolax es inocente. Por favor, no toque nada. No sé. No sé. Aquí pondremos una librería. Le gusta leer. Nadie debe entrar en esta habitación. ¿Entendido? No levantan cabeza. Amadeo no sale de su estudio y Juan no parece él mismo. Le he pedido que venga a hablar con usted. Los dos sentían debilidad por su hermana. Juan, hijo, te irá bien desahogarte. Habla con el padre, te sentará bien. Voy a hablar con él. Decía que quería ser como Jane Eyre, que escribiría sobre nosotros, sobre papá, sobre Concha, la ciudad. Barcelona le parecía la ciudad más bonita del mundo. Estaba enamorada de vosotros, de los dos. Pero siempre estuvo loca por ti. Como todas las mujeres que te rodean, Amadeo. Ella está en paz y tú debes hacer lo mismo. Con fe, hijo mío. Debes sosegarte. No es cristiana, regodearse en el dolor. No lo entiende, padre. Le ha hecho muchísimo de menos. Y me cuesta mucho creer que su Dios puede hacer algo tan injusto. Pero no es eso lo que me desespera. Entonces, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa, hijo? Estas fábricas nos lo han dado todo, hijo. Todo. A ti también. Tienes que hacer un esfuerzo. Se lo debes. Porque me ha quitado todo lo que más quería. Todo. El inmigrante, los trabajadores. Hizo que Montserrat... Está haciendo con ella lo que quiere, padre. La está convirtiendo en una puta. ¡Basta, Juan! Es tu hermano. Es el mismísimo demonio. Y acabaré con él. Porque día y noche no pienso en otra cosa que no sea en matar a mi hermano. Tenía razón, madre. El padre Eudaldo me ha abierto los ojos. Y he tomado una decisión. Ingresar en el seminario, al menos por un tiempo. Tengo que cambiar de aires. ¿El seminario? No me lo puedo creer. ¿Y no sería mejor? ¿Irte de viaje, hijo? No, madre. Necesito calma. Mucha calma. Me vendrá bien a irme de todo. A pesar de ser cuatro de junio, una noche, el señor Quillamot. Un saludo. A pesar de ser cuatro de junio, el señor Quillamot. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. de lo que le digo. Juan está en un pozo desde que murió su hermana, pero Amadeo Amadeo lleva toda la vida medido en un lugar del que no puede salir. Hay que casarle, concha. Si se queda solo también le perderé. Y yo quiero ser abuela. Pero ¿cómo le vamos a casar? Eso lo tendrá que decidir él cuando quiera. Además, Amadeo sale a menudo de noche. Seguro que conoce ya... Sí, acoristas del Bataclan y muchachas sin sustancia. Amadeo es un hombre muy especial y se merece una mujer especial. Y que le quiera, Rosa. Sabré todo que le quiera. Teresa. Teresa. Cuánto me alegro de verte. Antonia. Señora. Querida, no sabes cuánto sentí lo de tus padres. ¿Cómo estás? Bien. Estamos deshechas, doña Rosa. Hoy hemos salido un rato a que nos dé un poco el aire. Pero no nos movemos de casa. Tienes que salir, Teresa. Si te encierras te van a engullir las paredes. Piensa que los que nos dejan se van. Pero no desaparecen. Nos hemos quedado muy solas, doña Rosa. Muy solas. Encantada de haberlas visto. Vamos, sí. Pobrecita. Ni siquiera tiene hermanos. Solo el cuervo ese que la acompaño. Claro. ¿Qué pasa? No, no, no. Fantástico, fantástico. Está superbólica. El dedo así. Los labios ponlos hacia allá. Aquí mantén el labio, la mano aquí. Y ponlos como si te fueras a comer un melocotón. Me encantan los melocotones. ¿A ti no? Las señoras mayores tenemos un sueño muy frágil, querida. Te pediría que dejaras de chillar como un cerdo en San Martín, pero estoy tan desvelada que me apetece mucho más echarte escaleras abajo a puntadas de pie. ¿Y has oído a mi madre? ¿Y has oído a mi hijo? ¿Qué prefieres? ¿Bajarlas andando o rodando como un brecol? Fantástica, madre. Si tu padre hubiera querido montar un bordel, te aseguro que lo habría hecho. Eso se lo han dicho a los espíritus. Mañana vendrá Teresa Brusés, una joven de buena familia que ha perdido a sus padres en un naufragio. ¿Tú le vas a pintar un retrato? No, no. No pienso recibir órdenes ni de usted ni de nadie. ¿Tú le vas a pintar un retrato, Teresa Brusés? Porque si no, voy a quemar este estudio y todos tus cuadros. Así que no lo había hecho nunca. Pues para ser la primera vez puso a usted muy bien. No tiene mucho mérito. Solo cuestiono estarse quieta. Su cuerpo no se mueve, pero por dentro está inquieta. Puedo verlo. Niña, no distraigas al artista. Si le das conversación igual te saca tuerta. No se preocupe, me gusta hablar con mis modelos. Así puedo descubrir el alma que se esconde detrás de ese rostro tan bello. Y digo yo que tendrá usted muchos asuntos que atender. Su fama le precede. Al caso de todo lo que dicen de mí, no soy ni tan buen pintor como dicen ni tan tunante como otros creen. Y veo que tenéis muy buena luz. ¿Estáis bien aquí? Sí, señora. Gracias. Yo tengo hasta calor. ¿Le apetece tomar algo, Antonia? Ah, pues un poquito de limonada, si no sé qué me pasa, que tengo la garganta áspera. Ah, perfecto. Vamos a la cocina y le pedimos a Vicente que nos prepare algo fresquito. No, yo preferiría quedarme aquí. Si no le importa. Como quiera. Pero tenga cuidado con las peonias porque desprenden no sé qué vapores que provocan sarpullidos en pieles sensibles. ¿Quiere que cambie de postura? ¿Haría eso por mí? O... C. Jueves 24 de noviembre. Teresa, acompáñame hasta el futuro. O-C. ¿Quién eres? ¿Papá? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, al ayuntamiento no le interesa que se siga investigando. Por eso la policía tiene tanta prisa en cerrar el caso. Por cierto, Paredes me ha dicho que en pocos días podremos celebrar el funeral. Está bien, ya me encargo yo. ¿Sabes algo de Daniel y los niños? Sí, 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 todo bien. Todos bien, todos bien. Oye, ¿te dicen algo las siglas O-C? ¿O-C? No. En la novela de Colin se ha descifrado un mensaje que termina así. Acompáñame hasta el futuro, O-C. No tengo la menor idea. Creo que es la petición del amante de Teresa. Oye, Violeta, en cuanto hayamos enterrado a Teresa me vuelvo a casa. He esperado unos días, he hecho lo que te has pedido, pero me voy. Y tú deberías hacer lo mismo. Eh, te dejo. Hablamos. ¿Vale? Hasta luego. Señora Madeo Lax, junto a su amigo Octavio Conde, dueño de los almacenes El Siglo. O-C, Octavio Conde. ¿Cuáles son tus favoritas? Las margaritas blancas. Perdona, ya no quería asustarte. No creo que fuera tu intención. Bueno, a veces dudo de mis intenciones. Tú no. Pues yo creo que uno siempre tiene que saber lo que le mueve de hacer una cosa u otra. Porque es la única manera de saber si hace lo correcto o no. Eso es lo que me han enseñado a mí. Pues yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar y ya está. Como tú, que has venido hoy antes de tiempo y has ido por casualidad. Bien. Es que Antonia se había quedado dormida. Me daba mucha pena despertarla. Ya. Y has huido de ella. La has hecho por mí. ¿Puedo? ¿Sabes cuáles son mis intenciones ahora? No. Voy a pintarte. Voy a pintarte siempre el resto de mi vida y te pintaré una vez y otra y otra. porque nunca me voy a cansar de mirarte, Teresa. me voy a pisar. Me voy a pelear. Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, Antonia, si no me lo voy a probar Porque voy a parecer una monja Y hace muchísimo tiempo que no me doy un capricho Pues claro que sí Rosa, si a tu ella no te permites un capricho Concha Teresa Me alegro de veros Hola, Antonia ¿Qué tal? Pues aquí con la niña Que quiere regalarse algo por su cumpleaños ¿Es tu cumpleaños? Lo fue Ayer Felicidades Muchas gracias ¿Y cuándo vas a celebrarlo? No lo voy a celebrar ¿Y eso por qué? No hace ni un año que murieron los señores Ni se te ocurra dejar escapar una celebración No hay día que no recuerde mi marido Pero sé que él está bien Y quiere que yo también esté bien La vida hay que vivirla Así que este sábado Estáis invitados a cenar en casa con nosotros No hace falta que se moleste Sí hace falta, Teresa Hace muchísima falta Y no se hable más Además, Amadeo estará encantado Creo que ya está terminando tu retrato Habéis estado trabajando mucho, ¿verdad? Octavio Rosa Me han avisado de que están ustedes aquí Qué guapa estás Gracias Concha Hola Me alegro muchísimo de verlas Cualquier cosa que necesiten, ya saben Claro Te presento a Teresa, Brusés y Antonia Unas buenas amigas de la familia Encantado Si son amigas de la señora Lacks Pasan ustedes a ser clientas preferentes De estos almacenes Este sábado vamos a celebrar El cumpleaños de Teresa en casa Estás formalmente invitado Pues ahí estaré Con muchísimo gusto Felicidades, Teresa Gracias Si me disculpan Hay que vivir con alegría Ricos y pobres cuando al final Nada que hacer Vamos a caer A perecer Hay que reír Hay que beber Mientras podamos celebrar Impresionante lo que he aprendido Donde me empezó ¿Te acuerdas? Y ahora se come el escenario Bueno, tranquilo, señor conde Que se te salen los ojos de las órbitas No, te estarás enamorando Camarada Esa mujer es dinamita pura Pero nunca se me ocurriría Era en un campo ajeno Nunca Es de la obvia ¿Cuándo vas a decidirte? Decidirme ¿No vas a formalizar la relación? Es la comedia de todo Barcelona El pintor y la vedette Una historia de amor y perversión Me voy a casa ¿Y esas llaves? Son las llaves del piso de la Rambla Olimpio me espera allí Pero yo no voy a ir Porque vas a ir tú Toma Dile que yo te dé las llaves Y pídele lo que quieras ¿Me estás tomando el pelo? No Nunca en mi vida He tenido tan claro lo que quiero Y te aseguro Que no está encima De ese escenario, camarada Y te aseguro que no estáis en el piso de la Rambla Y te aseguro que no estáis en el piso de la Rambla Y te aseguro que no estáis en el piso de la Rambla Y te aseguro que no estáis en el piso de la Rambla ¡Bravo! Gracias, querida. Ha sido delicioso. Magnífico acompañamiento. Gracias, amigos. Estoy encantada de que estéis todos aquí para celebrar el aniversario de la preciosa Teresa Brusés. Ven, querida, no seas tímida. Felicidades. Felicidades, Teresa. Celebremos cada día como si fuera lo último. ¡Salud! Un poco más de champán, padre. Pero solo unas gotitas. ¿Sabes qué? Si Juan está a gusto en el seminario. Pues sí, concha, se ha adaptado estupendamente. ¿Ah, sí? ¿Eso quiere decir que no me van a devolver a mi hijo? No, Rosa, nadie se lo quitó. Él eligió libremente. En fin, ya pasaremos cuentas, el Eterno y yo. Esto sí tiene a bien recibirme. Que el cielo quiera que eso no suceda hasta dentro de muchísimos años. ¡Hable alto, padre! ¡Que Dios le oiga! ¿Qué tal? ¿Qué? Cuando me vio entrar solo en el piso, ella pensaba que ibas detrás de mí. Fue todo muy incómodo, Amadeo. Bueno, pero al final, ¿qué? Amadeo, esa mujer te quiere. Montserrat es tan loca por ti. Se acostó conmigo para complacerte. ¿Tú quieres saber a quién quiero yo? Sorpréndeme. Te presento al padre Eudaldo. ¿No para ustedes en la parroquia de la Concepción? Sí, padre. Cada sábado y domingo, sin faltar. Perdonen. ¿Teresa, me acompañas? Un segundo. Claro. Disculpe. Disculpe. Felicidades, Teresa. Gracias, Octavio. Un placer volver a verla. Está usted preciosa. ¿Conoceis? Sí, nos saludamos el otro día en los almacenes. ¿En el siglo? Sí. Señora, la cena está lista. Ay, perfecto. Gracias, Eustimia. Queridos, vamos todos al comedor. Teresa, tú te sientas conmigo. Tú por principio no te fíes de las alamirías de los hombres y de esos dos menos todavía. Y de los que llevan sotana. Esos. Esos ya sabes lo que se dice. No, no lo sé. No, no, no. No van a engañar. Amadeo, por favor. Antonio se ha quedado abajo, ¿no? Sí. Está con el padre Hidalgo y con la botella de anís. Yo pensaba que no dejabas entrar a nadie. Bueno, puedo hacer una excepción si me prometes que me vas a decir la verdad. Sí. ¿Sí? Sí. Pues, hay algo en el color que no me convence. ¿Pero qué ves? Me parece que es frío. Que la mirada me parece oscura. Claro, Teresa, porque ese soy yo antes de conocerte. A ver este. Mira. Pero... Tiene color. Es muy bonito. Es precioso. Es precioso. Sí. No me dejes nunca. ¡Gracias! 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 ¡Ya vienen! ¡Gracias! ¡Gracias! Recuérdalo bien. Amarla y respetarla hasta que la muerte os separe, ¿sí? Ahora todo sé mucho más. Es estrecha de caderas y está siempre tan angustiado. Me falta sangre, te lo digo yo. Esta chica no va a traer al mundo para disgustos y noches en pena. ¡Gracias! ¡Octavio! ¡Gracias, Teresa! ¡Estás preciosa! ¡Qué alegría verte! ¡Zania! ¡Zania! ¡Gracias! 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 Su madre descansa en paz, Modesto. Caso cerrado. Y no se preocupen porque parece ser que a nadie le interesa que se sepa quién era Amadeo Lax. Así son las cosas. Que tengan un buen regreso. Sargento, las cosas nunca son lo que parecen. Sí. Sí, el sábado. Violeta. Por fin. El ayuntamiento ha dado lo que dio. O sea, nos olvidamos de la biblioteca y convertimos el palacete en el Museo Lax. Pero con un par de condiciones. Nadie debe saber que Amadeo asesinó a Teresa. ¿Qué quieres decir? Afirmaréis un acuerdo de confidencialidad. Los del ayuntamiento creen que nadie querrá visitar un museo dedicado a la obra de... Perdón, de un asesino. No hablaréis de esto con nadie. Y no puede aparecer el nombre de Teresa en su tumba. ¿Cómo dices? En las biografías de Amadeo consta que Teresa se fue a América de donde nunca regresó. Y alguien podría preguntarse cómo llegaron sus restos aquí. Mi abuela lleva décadas desaparecida y ahora que finalmente la hemos encontrado, ¿la volvemos a hacer desaparecer? Yo solo soy el chico de los recados, ¿no? Cuando tenga los documentos los podréis firmar si aceptáis, claro. Y ahora la segunda condición. ¿Queréis que cambiemos de apellido? No, no, no. Convertiremos la casa en museo solo si tú aceptas dirigirlo. Damos la respuesta y prontito si puede ser. Adiós. ¿Nos están haciendo chantaje o estoy alucinando? Tiene sentido. Eres su nieta, ¿quién más sabe de su obra? Tú les pides un museo y ellos te lo dan. Ya, acepto el trabajo y me olvido de todo lo que sé sobre Teresa. Querías trabajar. Es una buena oferta. Sí, pero significa dejar Chicago y venir toda la familia aquí... Y si Daniel no quiere venir, ¿qué pasará con los niños? Estar lejos de tus hijos es muy duro. Yo lo sé. Vuelvo a Viñón, aquí ya no tengo nada que hacer. Por favor, es una decisión muy importante. Sé que estás incómodo y que te quieres ir desde el primer día, pero tengo la cabeza hecha a un lío. Por favor. Sí. ¡Gracias! 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 Mira, mira qué gracioso. ¡Oh! ¡Qué preciosidad! ¿Pero de dónde sacarán los condes este tipo de cosas? Pruébatelo. ¿Yo? ¿Eh? No, no estaría cómoda. Hombre, otra cosa no será, pero cómodo parece. Pruébatelo con tu figura. Te va a quedar de maravilla. ¿Qué te pasa, Teresa? Yo le quiero mucho y quiero hacerla feliz. Pero cuando llega el momento, no sé lo que me pasa, pero no puedo. Es que nos han metido tanto cirio en la cabeza que cuando llega el momento de ser mujer no sabemos cómo demonios se hace eso, ¿verdad? Yo no soy lo que le esperaba. No. No. Y la voy a perder. No. No le vas a perder, Teresa. Nunca la he visto tan feliz. Y es por ti. Solo por ti. Tienes que confiar en él. Y quererle. Quererle mucho. ¿Cómo me voy a quitar el miedo de la cabeza? Pues quitándotelo. Y mira. Poniéndote esto. ¿Qué te parece? Mira qué guapa estás. No. Sí. No. Déjate llevar por tus impulsos y por lo que te haga feliz. La vida no es ese valle de lágrimas que te ha contado Antonia. No. Mira qué guapa estás. Julieta estaría orgullosa de tener una madre como usted. Vamos a encargar raso para hacerte un par de camisones. Y si con eso no avanzamos, nos tomaremos una copita de coñac antes de cortarnos. ¿Una copita de coñac? Las dos. Sí. Mano de santón. ¿Me permite? Mucho mejor. Parece que lo han hecho pensando en ti. Exagerado. Celebro verlas por aquí. Cualquier cosa que necesiten se lo tienen que pedírmelo. Gracias. Lo tendremos en cuenta, Octavio. Si me disculpan. No entiendo por qué no se limitan a mirar el escenario y a disfrutar. Se han pagado por un teatro inmenso. Ellos solo quieren venir aquí a fumar y a lamentarse. Bueno, porque los hombres de negocios lo son siempre y en todas partes. No es tú. Es que yo si voy al liceo no es para escuchar los problemas que tienen con los sindicatos y otras tonterías. ¿Qué echen de menos al rey? Pues bueno, que pongan a otro. Pero tú no eras republicano. No. Yo soy teresiano, mi amor. Lo seré siempre. No. 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 No me miras así. Para acordarme siempre. Teresa. Te quiero. Te quiero. Te quiero. No pensábamos remodelarla porque es tan cool, pero al final la vamos a convertir en sala de exposición. No sea que los cuadros de Italia vendrán en esta zona, con acceso restringido. ¿Cómo? Por favor, es arte, no pornografía. Bueno, eso di solo al alcalde. Yo no he aceptado dirigir el museo. Nadie cree que vayas a rechazar la oferta. Vaya. Pues que decidan por mí. Es muy poco halagado. No. Todo lo contrario. Eres Violeta Lax. La misma que viste y calza. Esta casa también eres tú. Perdón. Sí, dime. ¿Qué? Yo no sé. Esto no es más con Miguel. Yo no tengo... ¿Cuántos kilos que hay? ¿Esta kilo? De verdad. Eutimia, no la confundas. La niña lleva el nombre de la santa patrona de la ciudad. ¿Qué es eso de Laia? Qué manía con ser modernos, eh. Ya ni las personas se llaman por su nombre. Me hago yo llamar... ¿Timmy? Ni que fuera un gato. Hola. Estamos todos, ¿no? Concha. Teotimia. Laia. Vicenta. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué nos buscáis? Pues pasa que... No sé, estoy eufórico. Díselo tú. Yo acabo de hablar con Antonia. Díselo tú. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Ha venido la deuda? No, hija, no. La cigüeña. Ha venido la cigüeña. Julián, Julián, baja a la bodega y trae lo mejor que tengamos. Que esto hay que celebrar. Claro que sí, señor. Felicidades. Sí. ¿Y mi madre? Aún no lo sabe. No, quería que lo supieras tú primero. Ay... Amor. Voy a pedir mi madre, ¿eh? Sí. ¿Estás bien? Sí. Ay... Contento está. No. ¿Qué pasa? ¿Mmm? Tu mujer se ha vuelto a cerrar de piernas, ¿no? ¿Quieres? Esto me lo trae un médico de esa ría que dice que anda justo de dinero. A mí, mientras me pague con lo que sea, me da igual. Es mejor que la heroína, ¿eh? ¿Sabes? Estoy aprendiendo tantas cosas desde que estoy contigo. ¿Por qué? Bueno, desde que soy tu mantenido. La tuya y la de otros, claro. No sé qué cosas hubiera aprendido si me hubieras quedado con tu hermano Juan. Porque Juan era bueno. Juan... Era bueno. Amadeo. 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 Venga, levántate. Dejado. Levántate, va. Te tienes que ir. Te estoy esperando a alguien. Vale, levántate. ¿Qué en mi casa? Vale, levántate, por favor. No quiero problemas. Amadeo, levántate. A mí nadie me echa de mi casa, ¿me oyes? Y menos el cliente de una puta. Eso es, agárrame fuerte. Porque esta puta, esta puta es toda tuya, Amadeo. Eso, eso, vete a tu casa a ver si resucitas a la muerta de tu mujer. ¿Cómo? ¿Cómo? Amadeo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mal, empeor. ¿Y Violeta? ¿Dónde se ha metido esta chiquilla? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Y si vamos a dar un paseo? Claro. Voy a cambiarme. Y tú te vienes con nosotras, ¿eh? Ayer preguntó si Juan había vuelto de la fábrica. Son cosas de la edad. La que me preocupa eres tú, Teresa. Por eso he venido. Bueno, ya estoy bien. Pues no lo parece. Teresa, ¿sabes que te tengo? Bueno, que os tengo un gran aprecio y últimamente pareces la misma y amadeo. ¿Amadeo qué? ¿Qué pasa, Teresa? Hace dos meses me quedé embarazada. Otra vez. No le dijimos nada a nadie por si no salía bien. Y por eso, por eso amadeo está tan desanimado. ¿Y tú te sientes culpable? Sí, ¿por qué? Porque le hace mucha ilusión tener un hijo. Le hace mucha ilusión. Ey, Teresa, mírame. Mírame. Eres una mujer preciosa. Única. Cualquiera sería el hombre más feliz de la tierra tan solo con estar a tu lado. Perdón. Me... Me ha dicho la señora que vais a dar un paseo. Sí. Rosa lleva todo el día muy despistada. Yo creo que es mejor que recojamos sus cosas y que volvamos a Barcelona. Quiero que visitemos al médico. Voy a buscarla. Voy contigo. Voy contigo. Señor. Antonio. ¿Qué pasa? Nada. Desde que llegamos de Caldas que tengo mal dormir. No. Señor, quiero comentarle algo sobre el señor Conde. Ya sé que son ustedes muy amigos y libre me Dios de meter cizaña, pero no me parece normal que un hombre soltero visite tan a menudo a una mujer casada. Sobre todo cuando el marido no está en casa. El señor Octavio Conde es mi amigo desde hace 30 años. Mucho antes de que usted apareciera por aquí. Y entra y sale de esta casa cuando quiere. ¿A qué viene eso? Viene a que mi Teresa es y ha sido siempre una mujer decente. Y no quiero que esté en boca de nadie. El hombre es fuego, la mujer es topa. Y a mí me da que el demonio ya rondo por aquí. ¡Shh! Buenas noches. Le han puesto a cargo de una diócesis en Managua. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué significa? ¿Qué le han hecho, obispo? No, Rosa, todavía no. Pero están muy satisfechos del trabajo que está haciendo, sobre todo con los niños. Si Juan se hubiese casado, sería un padre estupendo. Teresa, ¿te gusta la cena? Sí. Mucho. ¿Y tú, Amadeo? He oído que estás exponiendo tu obra. Un pajarito me ha contado que te llueven los encargos. No así las alegrías, padre. Últimamente no hago más que recibir malas noticias. Mi hijo Amadeo y Soler nunca han hecho buenas migas. El mundo de los negocios es un carrusel, pero no hablemos de cosas tristes y aburridas. Teresa, hoy estás especialmente guapa. ¿No le parece, padre? Pues ahora que lo dice, ¿te sientes mejor? ¿Te encontré mal? ¿O es que el doctor Conde hace diagnóstico por ciencia infusa? Estoy mejor, Octavio. Gracias. Ojalá pudieses ayudar, Amadeo. Yo nunca he sabido nada de telas y telares, pero siempre apoyé a mi marido. Nunca supe lo que hacía, pero siempre le apoyé. Y a mí me encantaría hacerlo, pero me parece que en esta ocasión voy a tener que guardar energía. Teresa, ¿estás embarazada? ¡Qué alegría! Te deseo mucha suerte, hija. Felicidades a los dos. Enhorabuena. Ya estoy tan contenta. Ya sabía yo que esa luz en tus ojos. Sí. Sí, madre. Yo también estoy muy contento. Es una pena que luego los embarazos le duren tan poco. Perdón. Sabio. Si quieres puedes continuar cenando a mi costa. Pero los problemas con mi mujer los soluciono yo solo. Bien. Laorman, ¿quéAnother nosjor? No. 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 Seguro que Teresa querrá comprar juguetes nuevos. Rosa, ¿no sería mejor esperar a ver cómo va la embaraza? Esta vez irá bien. Yo para estas cosas tengo un sexto sentido. Y aquel trenecito que hoy lo compré a Juan por su comunión, ¿eh? Bueno, la verdad es que se lo compré yo a Amadeo. Juan siempre se lo quitaba. Señora, está aquí en su... Gracias. Buenas tardes. ¿Está Amadeo en casa? No, ha salido. Bueno, ya que estoy aquí saludaré a Teresa. ¿Está en su habitación? Sí, ha subido a echarse un poco. Debe de estar descansado. Creo que la pretende. ¿Cómo dice? Octavio está prendado de violeta desde pequeño. Me haría ilusión emparentar con los conde. Si él se casara con mi hija y yo fuera su suegra, me pasaría el día comprando en el siglo. Yo creo que si lo arreglamos un poco te va a quedar precioso para la verbena. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que todos los chicos van a querer sacarte a bailar. No me gustan las verbenas. Y prefiero bailar sola. Teresa. Márchate. ¿Qué pasa? Octavio, ¿estás bien? No, no estoy bien. Siéntate. Siéntate, por favor. Teresa. Ya no puedo más. Me estoy consumiendo. No quiero comprometerte y mucho menos ahora que estás esperando un hijo, pero esto es insoportable. ¿Quieres que bajemos al salón? Teresa, te amo. Te necesito, necesito verte, necesito oír tu voz. Suéltate. ¿No te das cuenta que no sabe tratar a las personas? Nunca has sabido. Y tú eres... Tú eres algo de lo que no quiere desprenderse. ¿Por qué me lo dices? Porque lo sabes tan bien como yo, porque lo conoces tanto como yo. Amadeo es incapaz de querer a nadie más que a sí mismo. Teresa, júrame que lo alegras. Júramelo. Teresa. La señora no se encuentra bien. Rosa, vamos. Llamo a alguien. ¿Qué médico o algo? Ay, Dios mío. Está ahí, está. No, 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 no. ¿Qué le haces? Ya está. Vamos a salir al patio y al levantarse se ha mareado. Mira, tómese unas gotitas de agua. Pero mujer a palos secos. Rosa. ¿Qué hace? A mi salud. Ay. No. Ay, mía. Ya está. Ay, qué susto. Venga, vamos. Bueno, pues si ya está usted bien, yo me marcho. Yo le acompaño. No, no, no. No, no, no. Teresa. No le irás. Me tengo que ocupar de Rosa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, fíjala. Ya está, ya está, estoy bien. No necesito bastones. Va. Llamada al médico. Yo voy con ella. ¿Sabes algo? Salgo esta mañana. Ay, Rosa. 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 Madre mía. Ay, Rosa. 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 ¿Qué día es hoy? Viernes. Un buen día para irse de viaje. Acompañaré al doctor. Yo me voy a la cocina. Si necesitan cualquier cosa. Gracias. Es muy feliz aquí. En esta casa. Él estaba tan orgulloso. Rodolfo. Amadeo no tiene la fortaleza de su padre. Juan sí. Pero Amadeo. No sé de dónde le viene tanta amargura. O quizás sí. Quizás me empeñe tanto en ser mujer que olvidé ser la madre que él necesitaba. Rosa. Pero te quiere. Te quiere mucho. Te quiere como no querido nunca nadie de nosotros. Y tú siempre has estado loca por él. Cuida de tu hermano, hija. Ahora solo estendrá a Concha. Y a ti. Rosa. Mi madre también se apaga. Ha estado aquí. Esta tarde. Estuve hablando con Teresa en su habitación. ¿Te parece que está el buen momento? Lo que a mí me parece es que no está bien que una mujer casada reciba regalos de un hombre soltero. He encontrado esto. Se lo ha traído él. ¿Qué tiene eso de malo? No lo sé. Tendrá que mirarlo usted. Está lleno de palabras marcadas en lápiz. Gracias, Luis. Mañana lo podremos como adorno en el escaparate. Seguro que anima las ventas. ¿Puedes echar el cierre? Sí, señor. ¿Qué tal, Octavio? Nunca he sabido si de verdad querías dármelo a mí o si trataba solo de quitárselo a tu hermano. De hecho, este tren no es lo único que le quitaste a tu hermano para dármelo a mí. Lo sé, juré enhorar nunca en campo ajeno. Pero sabes que te quiero, Amadeo. Y que nunca he querido hacerte daño ni quitarte lo que es tuyo. Y Teresa ya no te pertenece. Porque tú mismo la has echado de tu vida. No tenías ningún derecho a mirarla como yo, Octavio. Tú no la miras, Amadeo. Tú la contemplas como si fuera una de tus creaciones. La has idealizado. Y Teresa es de carne y hueso. Tiene alma, Amadeo. Alma. Se merece alguien que la quiera. Alguien que la cuide. ¿Quién serés tú? ¿Eh? ¿Amigo? ¿Quién serés tú? Dímelo. Dime. Tú eres incapaz de querer a nadie, Amadeo. Y te compadezco. Desaparece para siempre en mi vida. Y Teresa no se va a ir contigo a ningún sitio. ¿Y cómo vas a impedirlo? Eres tu papá. Amadeo recopiló todo lo que se publicó sobre ti. Fíjate. ¿Y esta foto? Son de Aviñón. Las debió hacer Alexia y se las iba mandando a Amadeo. Siempre me has dicho que no habías mantenido ningún contacto con él, pero... Aquí estáis los dos. ¿Qué significan estas fotos? Significa que no te pareces a tu abuelo, hija. Si él hubiera reclamado mi atención tanto como tú, mi vida había sido completamente distinta. ¿Te pidió que fueras a vivir con él? Yo tenía mi vida hecha en Francia. Un buen día aparece un señor que dice que es mi padre. Y me pide que vaya a vivir con él a Barcelona. Además me contó esa historia de Teresa y su amante. Como comprenderás, yo no sentía especial de interés por ninguno de los dos. Pero ahora sabes que ella no te abandonó. ¿Por qué no me has contado nunca que podrías haber vivido aquí con Amadeo? Porque no insistió. Le dije que no y volvió a desaparecer. ¿Lo entiendes? Nunca más volvió a buscarme. Ya, pero no se olvidó de ti. Mira. No era ningún monstruo, ¿lo ves? Mira, déjalo. Es imposible saber qué demonios ocurrió en esa maldita casa. ¿Cuánto hace que no besa a tus hijos? No te alejes demasiado porque si lo haces... Buen día dejarás de verles. ¿Me perdonas? Tú querías saber y yo no te lo he puesto fácil. Vete ya o perderás el trabajo. ¿Dirigirás el museo? No lo sé. Mira, nunca sabremos si Amadeo lo hizo, pero sea como sea, ni tú ni yo tenemos nada de que avergonzarnos. Violín, eres su única y tienes talento. Hagas lo que hagas, decidas lo que decidas. Yo siempre estaré orgullosa de ti. No sé. Te quiero. Por favor, padre. Suba a ver a Rosa. Ya casi... Ya casi no se la entiende. Teresa, ha habido un incendio en los almacenes de Conde. Ha ardido todo el edificio. Es terrible, no ha quedado nada. ¿Cómo? ¿Y Octavio? ¿Octavio está bien? ¿Qué? ¿Qué? Suba a verla. ¿De dónde vienes? ¿Eh? Mi padre Hidalgo había dicho que ha habido un incendio. ¿Eso es lo que te importa? ¿Eso es? A ver si tu amigo está vivo o está hirviendo en una pira. ¿Qué le has hecho? Te estoy hablando. Así que mírate cuando te hablo. Quiero estar con mi madre, Teresa. ¿Sí? Déjame, sí. Sí, pues tu madre quiere ver a su hijo. Así que sal a la calle y busca a tu hermano. ¡Shh! Cállate. Su hijo soy yo. Mi mujer eres tú. ¡Papá! ¿Te has caído en la jaula de los leones? ¿Te has caído en la jaula de los leones? ¿Te has caído en la jaula de los leones? ¿Te has caído en la jaula de los leones? ¿Te has caído en la jaula de los leones? ¿Te has caído en la jaula de los leones? ¿Te has caído en la jaula de los leones? ¿Te has caído en la jaula? ¿Te has caído? ¿Te has caído en la jaula de los leones? ¿Él te quiere, Teresa? Amadeo era un recién nacido y Rosa no podía darle el pecho. Le cogía en brazos y ya no le suelté. Hasta hoy. Cuando murieron mis padres yo me quedé completamente sola. No tenía a nadie. Y conocí a Amadeo. Y os conocí a vosotros. Me acogisteis como si fuera parte de la familia. Yo también le quiero mucho, Concha. Mucho. Pero cuando estoy con él tengo mucho miedo. Y me vuelvo a sentir sola otra vez. ¿Qué pasa, hija? No. Ay, madre mía. ¡Naya! ¡Naya! ¿Qué viene? Hola, maestra. Hola. Hola, mamá. Hola, ¿está? No, ¿eh? Hola, mamá. ¿Qué? ¿Qué? Teresa, ¿pero si no has tocado la comida? ¿Qué? Me apetece. Vamos a decirle a mamá que tiene que comer algo, ¿eh? Y luego vamos a pasear los tres al jardín. Concha, trae unas galletas para Teresa. No tengo hambre, gracias. Sí, tráeselas ya, verás que en cuanto como... He dicho que no quiero. ¡Qué pasa! ¿Sabes? Te estoy preparando una sorpresa. Pero no la tengo terminada todavía. Es algo que nunca he hecho por nadie, Teresa. Nunca. Poletín Urgente. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra su propia patria. En estos momentos, las fuerzas de tierra, mar y aire, salvo la triste excepción señalada, permanecen fieles en el cumplimiento de su deber. Se dirigen contra los sediciosos para reducir este movimiento impensato y vergonzoso. El gobierno de la República domina la situación y afirma que no tardará muchas horas en normalizar la situación. Claro. Amadeo, ¿tienes una llamada? Tranquila. Play, está solo en Barcelona. Julián, prepara el coche. ¿Pasa algo? No, trabajo. Recuerda que mañana vamos juntos al liceo. Quiero que te cuides, Teresa, quiero que comas. Si no lo haces por mí, hazlo por el niño. Esta tarde cogeré el tren y bajaré de Barcelona. Te traeré la ropa para el liceo. Gracias. ¿Qué te pasa, hija? Estás muy pálida. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que lo prefiero. Que prefiero que se vaya. ¿Sabes algo de Octavio? Según la policía, no murió nadie en el incendio de los almacenes. Pero desde entonces no hemos vuelto a saber de él. Pues supongo que estará en América. Lo más lejos posible de aquí. Eso es lo que creo. Esperándote. ¿Qué onda? Vengo, cerrar el espejito. Dios sabe cómo castigar a los pecadores. Todos llevamos un puñado de cargas en nuestra conciencia. Unos más que otros. Padre. Avísele. Avisele a Juan. Lo sabe. Él sabe dónde estás. Vendrá. ¿Te encuentras bien? Me duele la cabeza. La culpa de Wagner, cariño. No vayas al patio todavía. Que la sorpresa te la quiero hacer mañana. Bueno. Mira, voy a salir un momento. Ahora. Ya verás. ¿Puedo hacer algo por usted, señora? No. No, Laya. Vete a la cama. Ya no necesito nada más. Rosa me enseñó que una mujer debe luchar por lo que quiere. Ve a buscarle, Teresa. No te preocupes por Amadeo. Yo me ocuparé de él. Siempre lo he hecho. Concha. Dime. Dime, está aquí. Tu hermano me echó de casa. Me lo quitó todo. Yo solo quería cantar. Y él me dijo que me ayudaría. Por eso confía en él. Pero Amadeo no quiere a nadie. Nunca ha querido a nadie. Pero no sabe hacer daño. Yo antes te quería hacer daño. Y me utilizó. Tú no tienes la culpa. Juan. Juan. Me necesito que me perdones. Perdóname. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono. ¡Laya! ¡Laya! Señora. No sé qué está pasando. Modesto. ¿Dónde está? ¿Mi hijo está en Caldas? Está con Concha y con mis padres. No les pasará nada, ¿verdad? No, no les va a pasar nada. Pero saca su maleta, mete su ropa. Aquí está todo, cógelo. ¡Amadeo, abre o echa la puerta abajo! Señora, el señor tiene llaves. Sigue metiéndola. ¡Amadeo, abre o echa la puerta abajo! No es Amadeo. Vamos. Espera, espera. Déjame ir. ¡Amadeo! ¡Amadeo, suelta el mano! ¡Abre, ve! ¡Está también en mi casa! ¿Dónde está? ¿Dónde está ese mal nacido? ¿Juan? ¡Quiero verlo, quiero ver a mi hermano! ¡Juan! 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 ¡Pasa! ¿Teresa? 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 ¿Eh? ¿Amor? ¿Amor? ¿Teresa? ¿Qué te han hecho? ¿Eh? ¿Qué te...? ¡Teresa! ¿La has matado? ¿Eh? ¡La has matado! ¡No! ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué? ¡Basta! ¿Qué? ¡Basta! 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 ¿Estás bien? ¡Bete! ¡Tranquila! ¡Bete! Mi amor, tranquila, estoy aquí, estoy aquí, tranquila, tranquila. ¡No quiero! ¡No quiero que me toques! ¡No te toques! ¡No te toques, tranquila! ¡No me toques! ¡No quiero que me toques! ¡No me toques! ¡Ya está! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Está muerto, Teresa. Octavio. Está muerto. ¿Y cómo vas a impedirlo? No es. ¡No me toques, tranquila, 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 tranquila No lo vas a encontrar porque está muerto. Estás loco. Te quiero. Estás loco. Teresa. Teresa, ven. Ven, tranquila, tranquila. Yo te quiero, Teresa. Yo te quiero. Sí, también. No, no, no. Dame una oportunidad. Te juro que esta vez te voy a querer. Ven, Teresa, de verdad. ¿No sabes qué eres? Sí. Sí, sí. Tranquila, tranquila. No sé por qué, pero no sabes qué eres. Sí, sí. Te haces daño. Te haces daño siempre. No vas a llevar a mi hijo a ninguna parte, ¿me oyes? ¿Eh? Ninguna parte. Dime que no me quiere. Déjame. Dímelo. No, no, no. Dime que no me quiere. No, no. No, no. No, no. No, no. Elcych. Eh. Eh. Eh... Eh... No. Eh... 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 ¡Ah! Lo sé, lo sé, pero cuantas más vueltas le doy a todo esto, aunque hubiera sido él, incluso si él hubiera hecho algo tan horrible, ¿qué pasa con su obra? Entonces vas a quedarte definitivamente. Dani, necesito trabajar. Llevo tiempo encerrada en casa y ahora aquí... Tú llevas casi tres años con tu novela y me he ocupado de todo sola y lo entiendo y lo he hecho y no pasa nada. Pero ahora necesito trabajar. ¿Lo entiendes? ¡Hani, los beques tienen que comer. Les diré que de momento te quedas en Barcelona. ¿Quieres que les diga algo más? Sí, diles que les quiero mucho y que iré en cuanto pueda. Ok, bye. Bye. Querida Concha. De madrugada, Teresa dijo que pensaba abandonarme para huir con Octavio. Cogió una maleta con sus cosas y se fue. Yo acababa de pintarle un retrato en el patio. Era un regalo por el nacimiento del modesto. Horas más tarde, unos hombres entraron en casa y me obligaron a darles dinero para la revolución. Como veía poco en la caja, subieron a mi estudio y lo destrozaron todo. Me dejaron malherido. Supongo que creyeron que había muerto. Se llevaron a Laia, no pude evitarlo. No quiero ni imaginar lo que hicieron con ella. Probablemente murió. Fue todo tan horrible. Cuando pude, logré ponerme en pie y ahora te escribo esta carta. Intentaré llegar al puerto y pasar hasta Italia. Allí tengo amigos que me alojarán hasta que termine esta locura. Concha, en cuanto puedas, lleva a Modesto a Viñón. Mi prima Alexia cuidará de él mientras yo esté fuera. Vaya. Este es tu cuarto. Me cogerlo mal. Por favor, no digas a nadie dónde estoy. Sería peligroso si alguien me encontrara. Seguro que habrá guerra y no sé cuánto puedo ahorrar. ¿Te quiere? Mamadeo. Señor Alex, soy Emilia, del formado. Vengo a por los billetes. Bueno, buen viaje. Suerte. Es quebroso, no me hagan. Vengo a por los billetes. Seguro que habrá ganas. Estoy muy bien. No me hagan. Me hagan que el número no seara. No me hagan. No me hagan. No me hagan. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Violeta. Donde quiera que esté, seguro que Eulalia se siente tan feliz como nosotras. Por cierto, sus retratos están en la planta baja. El alcalde es un poco decoroso. Me imagino. ¿Si me disculpas? Sí. Ahora te veo. Hasta luego. Cuando hablan de arte son como una panda de babuinos. Casi prefiero que hablen de política. En total, tampoco saben nada. ¿Te gusta cómo ha quedado? Me gusta. He visto los retratos de mis padres. Falta Juan. Nunca ha pintado un retrato de su hermano. Es curioso. Debían llevarse fatal. Y eso tampoco sabremos por qué es. No, eso tampoco lo sabemos. Esta casa es como un enigma para listos. Nunca nos desvelará los misterios de la familia, Lax. Hablando de familias, ¿qué vas a hacer con la tuya? Les echo muchísimo de menos, pero ahora tengo que quedarme aquí para poner esto en marcha. Tengo una conversación pendiente con Daniel. En cuanto pueda, le doy unos días a Chica. Mira, cuando lo hagas, pídele uno de estos. ¡Mami! ¿Está bien? Sí, estoy bien. Gracias. Pensaba que lo sabía todo sobre mi abuelo. Hasta que llegué aquí. Esta casa está cargada de historia y de arte. Pero también de silencios. Yo creo que una familia es como un baúl cerrado con llave. Por fuera puede parecer un hermoso cofre, pero solo unos pocos pueden ver lo que realmente esconde en su interior. Y mi familia, la familia Lax, no es ninguna excepción. Pero hoy estamos aquí para disfrutar de su obra y de su genio indiscutible. Porque Amadeo Lax fue, ante todo, un hombre libre, un creador libre. Aunque a menudo la libertad y el egoísmo suelen ser compañeros de viaje. Y no solo para los grandes artistas. Y uno debe saber siempre distinguir lo que es realmente importante. Pero hoy se abren las puertas de esta casa con generosidad para que podamos admirar su obra. Gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Y a vosotros por estar aquí. Y especialmente a ti, papá. Por no dejarme sola. Brindemos por Amadeo Lax y por todas las personas que llenaron de vida estas habitaciones. ¡Voy a pintarte siempre, el resto de mi vida! Y te pintaré una vez y otra y otra. Porque nunca me voy a cansar de mirarte, Teresa. ¡Voy a pintarte! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video